Hola chicas, soy Jess, bienvenidas a mi canal de Yorick. En este video les tengo unas ideas para celebrar San Valentín o la fecha donde celebramos el amor y la amistad. Y estas ideas son más para expresar, no para impresionar a tu chico, sino para expresar lo que tú eres, expresar que eres una mujer segura de sí misma, que te pones lo que te gusta. Espero que este video les brinde ideas, que ustedes tomen algún concepto y lo puedan transformar y hacerlo más a su estilo y a su personalidad. Y también quiero contarles que este video es en colaboración de una chica súper hermosa, Aurora Elizondo. Así que quédense al final del video para que así vean la sorpresita que les tengo. Ahora sí, vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau Hola, yo soy Aurora Elizondo y humildemente las invito a mi canal A mí me encanta la moda, la belleza y la decoración Así que las espero por allá Muchísimas gracias por esta oportunidad, Jess Te quiero mucho Chau, chau